Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, el día de hoy hablaremos sobre la triste historia de los hijos de Joan Sebastián. En el video de hoy te lo contaremos todo, así que no te lo pierdas. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, ahora es el momento de que lo hagas, ya que eso nos ayuda a que sigamos subiendo más y mejor contenido, y así no te pierdes ninguno de tus videos favoritos. Lo que más me duele no es el no haberme despido, es no recordar, recuerdo la llamada, sí, la última es que hablé con él por teléfono, pero la última es que me despediré, nos vemos carnal, o te veo, te amo, o nos vemos, no sé, eso es lo que no tengo presente, y no sé si es parte del trauma, de la mutilación emocional. Ahora sí, sin más preámbulo comenzamos. Muy bien amigos, como dice el título, esta es una historia triste, pues la vida de la familia de Joan Sebastián, o más bien la de sus hijos, no ha sido más que una llena de pesadillas y tristes acontecimientos. Ya que los decesos de sus hijos han estado envueltos en misterio, inclusive llevando a los fans a pensar que es una situación sobrenatural. Justo la noche del domingo 9 de abril del presente año se dio a conocer. Julián Figueroa, el único hijo de Joan Sebastián con la famosa Maribel Guardia, falleció a la tierna edad de 27 años, dando así lastimosamente su adición a la lista de hijos fallecidos del intérprete. Maribel es una de las personas más queridas del médico, del ambiente artístico, yo creo que es de las personas más queridas, y pues a ver, el dolor por qué puede pasar, no necesito ser madre para saber el dolor por el cual ella está pasando. Esto se dio a conocer por medio de una publicación en Instagram por parte de Maribel Guardia, pidiendo comprensión por el difícil momento que se encuentra viviendo, debido al deceso de su hijo. También se dio a conocer sobre el deceso del joven por medio de un comunicado de la ANDI de México, donde informaba sobre el fallecimiento del joven y cómo se había encontrado su cuerpo sin ningún signo de violencia y con rastros de haber sufrido un paro cardíaco agudo al miocardio, dejando a algunos con la sospecha de si realmente esa fue la razón o si fue un caso envuelto en un final debido a sustancias o fármacos. Para decir, vamos a enviar un comunicado, sin embargo también creo que había puntos en los que Maribel Guardia quería ser muy clara y regresamos a este tema de todas las especulaciones que ha habido, que no hubo signos de violencia, que no encontraron absolutamente nada y que pues simplemente fue de causas naturales. La lista de los hijos fallecidos del llamado Rey del Jaripeo se ha alargado, pues en el 27 de agosto de 2006, Joan Sebastián sufrió la primera pérdida de un hijo, un dolor que no se le desea a nadie. Nos referimos a Trigo de Jesús Figueroa, descendiente producto de la relación que tuvo Joan Sebastián con Teresa González y el cual era parte de su equipo de seguridad. Qué lástima, pero tuvo que haber muerto Trigo para que tú y yo pudiéramos ser hermanos. Trigo fue ultimado tras un show en Hidalgo, Texas, en Estados Unidos, al interponerse entre su padre y el peligro que amenazaba la vida de este debido a los ataques de un fan. Siendo alcanzado por un lamentable suceso, perdiendo la vida a los 27 años de edad, dando como resultado el emotivo tema, Trigo, escrito por su padre, donde cuenta la esperanza que tiene de volverse a reunir con su amado hijo. Porque no recuerdo, por ejemplo, con mi amor a Sebastián sí recuerdo la última vez que me despedí de él, de mi padre pues también, pero de Trigo queda ese, lo que más me arrepiento de mí pues no recuerdo haberme despedido de Trigo, no recuerdo la última vez que me despedí de él, físicamente. Este tuvo una gran relación con su padre, siendo muy cercanos, lo que lo llevó a colaborar en varios eventos que realizaba el cantante de Me Gustas. Y como se mencionó anteriormente, esto lo llevó a desempeñarse como coordinador de la seguridad y viajes de Joan Sebastián, pues estaba presente en la mayoría de los eventos que presentaba el artista. Lastimosamente esto lo llevaría a un final desconcertantemente triste, pues a pesar de que parecía que sería una presentación más, Trigo fue alcanzado por un grupo de seguidores de su padre. Se suponía que en el lugar el consumo de bebidas alcohólicas debía ser restringido, y a pesar de que no se siguió esta norma, todos estaban tranquilos, ya que el evento continuaba de forma normal, y con la mayoría de los presentes en sus cabales. Un grupo de fans no estaba dispuesto a dejar ir al gran Joan Sebastián, ya que querían recibir autógrafos, pero a estos se les fue negado el permiso, por lo que llevó a que algunos de los fans, que se habían pasado de tragos tuvieran comportamientos bruscos, lo que escaló de forma rápida e inesperada llevando a la triste imagen de Joan Sebastián, con su hijo en brazos, esperando a que la ayuda llegara, y con el causante de la lesión, escapando del lugar. La tragedia no termina ahí, pues la vida del cantante Joan Sebastián sería marcada nuevamente por una terrible pérdida. Pues a pesar de que ha pasado por muchas situaciones difíciles en su vida, en el 2010 no fue diferente, el intérprete fue devastado, por el deceso de su segundo hijo, Juan Sebastián Figueroa, quien fue ultimado en las afueras de un bar en el que se encontraba con sus amigos en Cuernavaca, donde se dice no les dejaron pasar, creándose así un altercado con el triste suceso. A pesar de la versión oficial, las preguntas y las especulaciones sobre lo que realmente sucedió esa fatídica noche, aún continúan. Muchos se preguntaron si realmente había sido un acto aleatorio de violencia, o había algo más dentro de esta historia. A pesar de las negaciones del cantante, en una versión se dice que Juan Sebastián había tenido un romance con la novia de un miembro relacionado con grupos del crimen organizado, lo que provocó su deceso en manos de éste. Y por honor, enfrenté la acusación y me presenté ante las autoridades correspondientes. Hice mi declaración por voluntad propia. Lo demás quedó en manos de las autoridades. Con visible molestia, Joan Sebastián declaró que no tenía ninguna relación con grupos deshonestos ni actividades delictivas y reafirmó que era un artista exitoso con más de 30 años de carrera y varios premios Grammy, debido a su talento y arduo trabajo. Todo esto ante las acusaciones que dieron paso después del extraño fallecimiento de su hijo, por lo que negó rotundamente haber tomado ese camino para alcanzar el éxito en su carrera musical. Y como se mencionó al principio del video, a la lista se une lamentablemente Julián Figueroa, pues se encontraba preparando su álbum debut, y ya se encontraba dando pequeños pasos dentro de la actuación en telenovelas como Mi Camino es a Marte. Dejando en estado de Shaka a todos los fans, pues era uno de los hijos de la gran Maribel Guardia con el cantante, y además, el más chiquito. Una gran pérdida que nuevamente le dio paso a los rumores de una maldición dentro de la familia Figueroa, pero claro, hay quienes dicen que esto no tiene nada que ver con lo sobrenatural, sino a los supuestos nexos que el cantautor y varios de sus hijos tuvieron o tienen con el crimen organizado. Nos llevamos muy bien, nos llevamos mejor ahora que de chiquito todavía, y eso que toda la vida me ha llevado muy bien con ella. Tenemos muchísimas cosas en común, podemos platicar de lo que sea, y eso creo que es muy bonito, hace que nuestra relación se enriquezca mucho. La vida de John Sebastian, definitivamente, no fue ajena al dolor. En el año 1995 llegó al mundo Julián Figueroa, el cual era el único hijo que tuvo con la actriz y cantante Maribel Guardia. Con el paso del tiempo, Julián, como se dijo anteriormente, siguió los pasos de sus famosos padres en el mundo del espectáculo, pero su vida se vio apagada a la temprana edad de 27 años. Tenía 27 años, lo habrían encontrado en su casa de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Hasta el momento se desconocen las causas, no tenía signos de violencia. En medio del dolor y la tristeza por la muerte de Julián Figueroa, algunos comentarios desalmados surgieron en las redes sociales, insinuando que ahora los hijos restantes de John Sebastian tendrían menos competencia por la herencia de su padre. ...de John Sebastian, que es el abogado Cipriano Sotelo, y ahí reveló que pronto podría arreglarse uno de los temas que dejó pendiente John Sebastian. Aunque resulte inapropiado y ofensivo, hablar de estos asuntos en un momento tan doloroso, estos comentarios nos recuerdan la triste historia de las luchas entre los hermanos Figueroa por el legado de su padre, y de lo cual te hablaremos en los siguientes minutos. Todo el patrimonio de John Sebastian se va a dividir en nueve partes. Si es dinero, nueve porciones. Si son inmuebles, acorde a su valor. Por lo que te hago un rápido recordatorio, suscríbete y deja tus comentarios y pensamientos sobre la triste situación que rodea a los hijos de John Sebastian y regálanos un like. Sin más interrupciones continuamos. A su fin del tema legal, hay por fin de la asociación testamentaria de John Sebastian que el otro día platicábamos, Julián Figueroa revela cómo está la relación con sus hermanos y aclara por qué no estuvo en el aniversario luchoso. Pues sí, todos los hijos se encontraban en una guerra extraña por culpa de la herencia de su padre. Se dice que incluso la relación entre José Manuel y Julián no era tan cercana como ellos hubieran querido. Esto dicho por ambos, pues la muerte del cantante John Sebastian no solo nos dejó un gran vacío en la música regional mexicana, sino también en su familia. La razón fue que no hizo testamento y sus hijos luchaban por una valiosa herencia, poniendo la situación cada vez más tensa. La verdad es que sí, somos hermanastros, legalmente es el término correcto, es el término perfecto. Yo quisiera decirte, el sueño de mi padre es que todos sus hijos estuvieran juntos, pero él no lo pudo lograr en vida. La lista de hijos de Joan Sebastian es extensa, pues tuvo una gran cantidad de hijos con diferentes mujeres. Desafortunadamente, algunos de ellos ya no continúan con nosotros. Ya sea por circunstancias humanas, naturales o sobrenaturales, es sin duda triste. Pero nada tan triste como lo que uno de sus hijos reveló recientemente. Que el último deseo de su padre era reunir a todos sus hijos, pero es obvio que lastimosamente este no se pudo cumplir. En esos casos, en Julián, la verdad, Julián, Las Palmas, tú tienes una casa en Tabachines, igual como Déjàve, igual como Déjàve le corresponde la casa que está al lado de Las Palmas, ¿verdad? Y a Zarelia le dieron una casa en Julián y una casa en Las Vegas. ¿Y dónde está mi casa? Porque yo también soy hija. O sea, honestamente, a mí no me han dado nada. Para entrar en contexto, el cantante dejó una gran dinastía, conformada por ocho hijos, quienes nacieron de diferentes parejas. Los primeros tres hijos con Teresa González, de los cuales algunos te hablé al principio del video. Siendo padre por primera vez de José Manuel Figueroa, quien a sus 46 años sigue su carrera como actor, cantante y compositor. El segundo hijo fue Juan Sebastián Figueroa, fallecido en el año 2010, y el tercero, Trigo de Jesús Figueroa, fallecido en el 2006. Le empiezo a marcar yo el teléfono de mi hermano Trigo, contesta un amigo de mi padre, Diego, y le dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó, Diego? ¿Qué está pasando? Le dice, no, nada, no te preocupes. Y yo digo que mi padre está al lado. Y le dice, no, dile la verdad. Desesperado. El cuarto hijo del actor llamado Julián Figueroa, fue el hijo que procreó junto a Maribel Guardia, y el cual falleció en la noche del 9 de abril del año 2023. Su primera hija mujer, y también la quinta heredera es, Zarelea Figueroa, producto de la relación del rey del jaripeo y María del Carmen Ocampo. Posteriormente, el cantante volvió a ser padre con la llegada de Marcelina y Joana, hijas del cantante y la cantante Alina Espino. Y también tuvo a Juliana producto de la relación entre Joan Sebastián y Erika Alonso. Todos ellos enfrentados por una razón. Hermanos no fueran honestos con su público, porque dicen que ya está todo perfecto y que ya está todo listo, y que estamos en paz cuando no es verdad. O sea, y eso sí me duele porque yo sé que mi papá estaría decepcionado. La famosa herencia, que incluye 51 propiedades ubicadas en Guerrero, Morelos y Veracruz, según el abogado encargado del caso, muchas de estas propiedades están en mal estado, ya que no se les dio mantenimiento desde la muerte del artista. Me quitaron esa casa, yo no vivía ahí, pero cuando yo iba a ver a mi papá en Cuernavaca, es donde yo me quedaba. Es donde mi familia me iba a visitar y donde yo consideraba que era mi casa. Escrito, yo no sé si lo dejó, porque según no hay testamento, cual yo lo dudo, pero él a mí me decía, esta es tu casa mi amor, esta es tu casa y aquí te vas a quedar. Pero esta es solo una versión oficial, ya que Juliana Sebastian, la hija menor del cantante, denunció en enero del 2021, que se ocultan otros bienes y cuentas bancarias y que no ha recibido su parte correspondiente de la fortuna de su padre. A pesar de todo esto, sus hermanos desestimaron sus afirmaciones y siguieron con la disputa. Que es el comisariado Ejidan, donde se le cuestiona acerca de las propiedades que tenía el señor John Sebastian y se les solicita que nos den los registros si es que hay alguna propiedad a nombre de él. Y algunas, él mismo determinó desde el momento que las adquirió, que fueran distribuidas a sus hijos desde 10, 20, 30 años que las adquirió. Disputa y situación legal que, tras la muerte del cantante, sigue sin resolverse, pues como se dijo anteriormente, no dejó un testamento que aclare cómo se repartirán sus bienes. Han pasado varios años y el proceso legal no ha avanzado. Esto empeoró también debido a la pandemia del 2020, dejando a la dichosa herencia en el limbo. Es importante destacar que, se había dicho que los descendientes de los hijos fallecidos de Joan Sebastian, también podrían tener derecho a una parte de la herencia, pero por el momento no se han expresado al respecto. A finales del 2021, el fallecido Julián Figueroa decidió rentar uno de los ranchos que su padre poseía en Cuernavaca, Morelos, afirmando que esa propiedad siempre estuvo a su nombre. Y no tiene nada que ver con la disputa legal. No cabe duda que esa decisión pudo generar más controversia en el proceso. Una sombra que nunca se alejó del todo de Julián Figueroa fue sin duda su lucha contra las adicciones. Sin embargo, Julián no tuvo miedo en pedir ayuda a los profesionales. Muchas teorías se manejan respecto a la muerte de Julián Figueroa, ya que anterior a su fallecimiento había hecho una publicación en conmemoración de su padre y luego también. Los internautas comenzaron a creer que tenía depresión debido a una supuesta separación que estaba sufriendo con su esposa, ignorando completamente la causa de muerte que dio a conocer Maribel, guardia de su único hijo. Como dijimos anteriormente, infarto agudo al miocardio. Además, Pati, en una fecha tan emblemática para la familia Figueroa, porque el 8 de abril se recordaba a Joan en su natalicio, el próximo 15, si no me equivoco, se recuerda su fallecimiento, 17 de abril, y justo en estos días Julián posteaba un mensaje de recuerdo hacia su padre y siempre lo tenía muy presente. Pues la viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón, ha sido atacada con comentarios, preguntándole en dónde estaba en ese momento en que le estaba dando depresión a Julián, y que su hijo sabría que ella lo abandonó. Incluso la acusaron de ser la culpable y de solo desear su dinero. Esto es obvio, como dijiste, fue antes, él estaba simplemente recordando a su padre, que es muy válido en este homenaje. El velorio del joven será a puerta cerrada y solo a familiares y amigos se les permitirá la entrada, además se ha pedido respeto para la familia, lo que es razonable, pues es una pérdida muy difícil, para la bella Maribel Guardia. Un dato que cabe comentar, era la fascinación con el número 13 que tenía Joan Sebastián y el cual creía era su número de la suerte. Pues decía que quienes fueron sus compañeras y el número total de sus hijos daban como resultado 13, contando a sus 8 hijos y 5 madres. En un día como hoy, en el 2015, Joan Sebastián falleció tras una larga batalla en contra del cáncer. Es triste que durante su vida haya tenido que sufrir la pérdida de dos de sus hijos, y que ahora tenga que reunirse con uno más de ellos allá en el cielo, pero algo es seguro, es que sus fans seguirán apoyando, escuchando su música y siguiendo su legado hasta el final. ¿Qué es lo que ha hecho con gusto? Julián. Ay, pues imagínate Julián, el gran amor a mi hijo, es un niño tan inteligente. Estos días he tenido el placer por la pandemia, que también es el, pues hay que verle la bueno a las cosas, ¿no? De convivir mucho con él, nos hemos ido últimamente a correr al bosque juntos, platicar, dialogar, y me doy cuenta del niño tan lindo que hay dentro de él. Mira él en sus redes sociales. Así llegamos al final de este impactante video de tutoriales Gerberín, esperando que el video realizado haya sido de su agrado. Si el video les gustó no olviden comentarnos y dejarnos su like, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima. Gracias.